¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de Middleman's Love. En los avances del episodio pasado para hoy, veíamos que al parecer, al parecer, como que finalmente este iba a ser el episodio en el que Jet por fin se diera cuenta, aunque también va a haber como un momento de duda o algo así, es lo que entendí. Y es que también el episodio pasado terminó en una escena en la que Mai se lo decía de una manera ya muy obvia. O sea, ¿cómo van a salir de esa situación para que Jet siga teniendo dudas? No lo sé. Pero pues vamos a averiguarlo, vamos a empezar esto sin mucha intro, porque ya saben que estamos con las justas, con las 4 series por semana. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Yo le dije a mi casa, ¿qué es lo que��요? No quiero que se acabe. No quiero que se acabe en el video. A este momento en específico no le tengo mucha fe, porque por algo Jet va a estar confundido después. por favor luego que no me salgan aunque esto es imaginación de una de ellas Pero no me gustó a nadie que me gustó ¡Oh, Dios mío! ¡No me gustó que me gustó, me gustó que me gustó! ¡El reloj siempre delatando! ¡Pi te, no me gustó! Yo me toco el miedo Yo me toco el miedo No sé Bueno estoy empezando a creer Quieres llamar a una ambulancia Le he dado un paro Al menos ya lo sabe Solo quería decírselo No quiero presionarlo Porque sabe que está muy nervioso ahorita Ok Ok, al menos ya lo sabe Es que pensé que me iban a salir Con que Era la imaginación de Mai O algo así Como la escena en la que estaba peleando Con su hermano Porque no es la pregunta Jet es muy inseguró Acerca de sí mismo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno Tiene sentido porque el día de la entrevista Como que ya lo miraba así Con cara de enamorado ¿Me entienden? Tiene mucho sentido Oh my god, señora Entonces en primer lugar ¿Por qué? Tiene un perro Si no va a saber Tratarlo Esperen ¿Por qué? ¿Por qué estaba gritándole? La gente está muy loca No culpa a Mai Yo veo a alguien haciendo eso Y me enamoro Ya les dije yo Que mi futuro marido Tiene que amar a los animales Porque solamente las personas Que aman a los animales Y los cuidan Y los protegen Suelen ser muy empáticos No 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 mi vida Me duele Escucharlo decir Eso Porque en parte también es el Es el tipo de inseguridades Que tengo a veces Y para mi mi madre Para cuando No Me derrotó ¿V aquí? Me vuelvo a escuchar ¿No lo sufrimamente? Me creo que en parte people ¿Puedo escuchar a specialists? Ya, todos miramos Algo va a detener este momento ¡Ay! ¡Su boquita! ¡Ay! ¡La tensión! ¿Qué pasó? ¿Qué es? Es como lo que le dio la otra vez cuando lo vio Pues sin camiseta De los nervios se puso a vomitar ¡Oh my God! Así que Jet es de los que realmente vomita cuando se pone nervioso Le da como un ataque de pánico Me encantó el momento de Jet en el que pues expresó sus miedos e inseguridades Y pues vemos que también como que una vez que ya sabe las intenciones de Mai con él Aún tiene miedo de que sea algo pasajero o que Mai se esté equivocando al elegirlo ¿Me entienden? Y wey ¡No! Pero lo entiendo, lo entiendo Porque les digo que Si es el tipo de inseguridades que he tenido cuando he tenido un casi algo con alguien ¿Me entienden? ¡Morning hat! ¡Ay! La carita ¡No! ¡Basta! ¡Ay Dios! Yo ando muriendo internamente Y yo muriendo con él ¿Qué vas a tener? ¡Ayúdame todo lo que quieras! Pero podemos hablar de lo feliz que ahora está mi bebé Por fin está viviendo su propia historia de amor ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Unibe ser mi hermana Dios mío! ¡Qué frasquito tiene un corazón! ¡Ay! ¡Ay! No se le salió una canción de amor ¡Ay! ¡Aucina! ¡Aucina! ¡Pien, bien y para! ¡Ay! ¡No pude ser! ¡No puedo con las suscripciones de Jeff! no te comas mi cabello y tu amigo esta muy enamorado de mi amigo es verdad me jo a no 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 a ¡Ahhh! ¡Basta! ¡Basta! ¿Finche SmartWatch? Creo que me están dando más razones para no comprarlo que para comprarlo ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Por qué es expresión? No me acuerdo si tenían algún plan para esa noche ¿O es algo que tiene que ver con su mamá? ¿Qué pasó? 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 Y la cara de Mai es como si estuviera viendo al chico del comercial ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los pequeños? La verdad es que es muy interesante. Gracias a todos los que me gustan. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Vale? 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 ¡G� Relax! ¡Adiós,Да! ¿Puedo comer chum chum? ¿Puedo ir a mi? Sí, en el lado. Muy bien, qué sufra. ¿2 alguien ya está cansado? Sí. ¿Verdad? ¿Puedo ir a mi? ¿No? No, no, no. ¿Puede que no está cansado? ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? ¿Por qué no está cansado? ¿Por qué no está cansado? ¿Puedo ir a mi? ¿Puedo ir a mi? ¿No estaría frío? ¿Puedo ir a mi? ¿No estaría frío? Mejor para que se entere del chisme dice. Se acaba de robar a gas. Y esta vez tienen las pistas correctas Ya descartó lo de gas Y mai Ay Ay como se miran Ay me muero Son tan tiernos Mírala No puedo darse a mi No puedo darse, no puedo darse a mi No puedo darse a mi Me no puedo darse a mi Y yo lo digo No puedo darse a mi Pero No No Perdón No Deje Estoy Y No No Deje Deje ¿Qué está pasando en este episodio? Todas las parejas Ay Ay hijo de su pucha madre Tal vez no sabe que ya lo perdono O mejor dicho Que aún siente lo mismo por él Y que le va a costar un poco quizá Pero al final va a caer Va a caer Yeah No, no, no. Y me lo recorre Le voy a cortlegen Y yo No, no, no No El El Me No Lo Lo Quéd ¿Qué Lo No hay nada que ver, no hay nada que ver. Pero si me miren bien, como si me ha perdido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 No sé si es un jardín, o es como que una zona donde hay árboles y así. Hasta el estilo de la casa se ve bastante rústico. No, no. Tengo que buscar, ¿verdad? A ver, son. Tal vez no te daré algo. ¡No te daré algo! ¿Vamos! ¿Incrito y mi queridos? ¿ice? ¿Vamos a ver? ¿Y lo hacemos que? ¿No? ¡Mai! Me gusta el video ¡Ay, como creen que se lo tomen! ¡Ehh! ¡Mai! 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 Quizá por eso estaba tan nervioso ¿Sabía que se venía este momento? ¡Mai! ¡Muchas gracias señor! ¡Mai! 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 ¿Guerna un rato muy bien? ¡Mai! ¡Mai! ¡No debería ser el 이야기! ¡Me drifted. ¡Ló bonito que se expresan! ¡Mai! 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 ¡Cinco aquí! ¡Mai! ¡Mai! ¿Cómo se preparaba para el chispa? No, me encanta que lo apoye Pues aún no tenemos el sitio oficial No hay prisa ¿Puedes saber que el chispa se puede ver? ¿Puedo entender que el chispa tiene que tener? ¿Puedo entender que tiene que ser un chispa? ¿Puedo entender que el chispa tiene que ser? ¿Puedo entender que el chispa tiene que ser? Si, etc. y los padres por la sociedad y todo eso pero como siempre digo lo más importante para él siempre va a ser el apoyo de sus seres queridos con eso él va a poder sobrellevar y soportar todo lo que se venga por fuera que bonita familia entonces ellos aún ni sabían que le gustaban los chicos por eso estaba tan preocupado cuando estaba conversando con su mamá y me alegra que lo dijo con tanta seguridad y tanta madurez y tanta calma no cabe duda que sus papis son unos buenos padres y lo criaron muy bien y también se demuestra ahora que con la manera en que respondieron mentira está aquí para pedir consejos verdad y ellos lo saben todo bien al contrario todo bien al contrario ¡Buenas gracias! ¡Pobresito, no sabía bien! ¡Has visto bien! ¡Helecate bien! ¡De atrapada! ¿Qué significa? ¡Suscríbete al canal! su corazoncito de solo pensarlo ni siquiera lo estaba viviendo no me importa que vayan lento lo unico que necesitaba yo era que Jet se de cuenta de los sentimientos de Mai pero amo que se conozcan pues paso a paso Jet Jet tu eres mi hijo ay por qué saludaba así tan bonito Jet se de cuenta de los sentimientos es mi hijo 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 aflojat el pobre Jet no supone como responder a eso fue una burbuja Jejai jejai que hay no dios mio No puede ser que yo tenga tan mala suerte Casi se nos va Porque una bábul se quedó en su garganta Si ahorita yo tuviera uno de esos Que tiene Jet, un smartwatch Emi estaría diciendo lo mismo De mi frecuencia cardíaca en estos momentos No puedo con las caras de Jet No puedo, no puedo Ay Dios Cuidado, cuidado por favor, tómalo tranquilo Esto va a ser un círculo vicioso Esto se va a matar El uno al otro Por un paro del corazón Si no es Jet por los coqueteos de Mai Va a ser Mai por los sustos que le da Jet Desde la confesión Jet no vive en este mundo Pero que pasao Es para lo del día del deporte Son de la misma talla Porque son casi del mismo tamaño Y para eso tanto lío Ay, posa al ojo Como puedo creer peor Это creo que지� вся ¿De qué pasa? ¿Hizo aquí en este tiempo? ¿Por qué, qué tal ahora no? ¿No te preguntaba esto? Un auto ¿ перевid On Gronzo? Un auto Decто dort No hay nada No hay nada No hay nada Y me hiciste todo lo que tú dices mi amor ¿Por qué se atacaba? ¿Qué? ¿Qué? Es un momento así ¿Qué? 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 Tienen diferentes lugares de trabajo ¿No? O sea, ambiente es mejor dicho Como que es una oficina diferente Esos dos ya están... Pues bien Se están tratando bien el uno al otro Me pregunto si ya pasaron cosas que no nos han mostrado No hay nada 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 Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas Cuando tú me digas Mi bebé quiero que se ame ¿Por qué no puedes? ¿Qué tiene de malo? Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Puede que no te guste? Ah, ¿qué es lo que pasa? ¡Mandy Word! ¿A qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! 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 ¡Con cuidado! ¡La colita de Monkhol! ¡Azul! ¡Azul! ¡El Jett se desconoce cuando se pone a bailar! ¡Saca todos los pasos prohibidos! ¡Azul! ¡Casi hay un integrante del equipo azul! ¡Azul! 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 ¡No! ¡Azul! ¡El juego de la queer! ¡El de Squid Game! ¡Y el de mi infancia también! Creo que es un juego bastante. ¡Ahí le voy al equipo azul! ¡Ay! ¡Todo orgulloso! ¡Déjalota felicitando al futuro novio! ¡No! 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 Ahora gana el amarillo. ¿No? ¿Si? ¿No? ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Empatado! ¿Qué pasa? ¡Mai! ¡Mai! ¿No te puse? No se puse. No te puse. ¡Mai! ¡Mai! Ahora yo también estoy cuidando Cusitas Ok, ¿puedes verlo? 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 ¿ richameraron los caray? Casi te preken. ¡Puedes verlo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No, no, oye no Solo él está revisando la mano ¿Qué? Un poquito, puede que sí Pero espero que eso no genere mucho problema Quizá le trae recuerdos de Vietnam y despiertan más inseguridades en él ¿Y ese quién es? Quizá también tuvo un casi algo con el que pensó que iba a pasar algo pero al final no pasó y... ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? El muchacho ya ha pasado por esto Esperen Quizá ese es su primer novio Si, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, definitivamente... Obviamente algo salió mal, ¿verdad? En esa relación ¿Qué tal? Si es que llegó a ser una relación Y aún tiene... inseguridad inseguridades acerca de... inseguridades acerca de... eso... Pero... No se, ¿ya es. No, pues le gusta mucho Le gusta mucho Oh. ¿Qué tal? no capi hop ok, este fue su primer novio ¡Mirad Panchen! ¡Mirad Panchen! ¡Mirad Panchen! ¡Mirad Panchen! ¡Mirad Panchen! ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué pasó? Está bien lindo también, ¿eh? ¡Mirad Panchen! ¡Mirad Panchen! ¿Y después le terminó? ¿No? ¿Estás todos mal sabiendo eso? ¡Mirad Panchen! Guardando esto como enermazaron este niño candido. ¿Se�90 cuando le dijeron eso? ¡Mirad Panchen! ¿Qué pasó? ¡Ay no, no, no! ¡No, no, no! Él fue el que le dejó esas inseguridades No hace falta Decirle eso, maldita sea No hace falta, ¿por qué? O sea, what the fuck What the fuck ¿Cuál es la necesidad? Si te diste cuenta que te dejó de gustar esa persona Dile que simplemente Son diferentes Güey, son diferentes Agradecele por todo el tiempo Que pasaron juntos Y Vete por donde viniste ¿Por qué? Quiero pegarle Quiero pegarle Yo no pienso para nada Que Jet sea aburrido O sea, hasta yo me considero más aburrida Que él What the fuck El que no tengan los mismos gustos O el que no puedan compartir actividades Es otra cosa, los hacen diferentes ¿Pero por qué? Literalmente dejarlo Diciéndole cosas hirientes ¿Pero por qué? 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 No hacer falta ¿Pero por qué molestaría eso? No hacer falta No hacer falta ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Au! 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 ¡Qué hijo de pucha! Pues para que sepas Hubo alguien mejor que tú que sí lo quiso ¡Au! Como les digo, entiendo eh... Lo de los celos, o sea si es una razón válida para terminar con alguien porque pues también, ¿no? Pero todo lo demás que le dijo ni al caso o sea, ni al caso Cosas totalmente innecesarias para decir antes de el terminar con alguien con ¡No! 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 ¡Pero que propusión! ¡Dubá de ver! ¡Pero que detrás de! ¡Pero que esto es malo! ¡No! ¡Pero que esto es mas! ¡Pero que esto es por otro lado! ¡Una! pero al menos supongo que su experiencia acerca de los celos con su ex pues le va a ayudar también a mejorar ese aspecto ¿Cómo te atreves? Pinche King con la comida no ese sonidito de mesa creo que es parte de la canción solidamente espera que los empezaba a molestar Gracias por ver el desgraciado Además él ya tiene a Sumay para que le abra la botellita ¿Cómo se caen el ojo aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Pero es una cancha que le traje a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Phece, para mí, jesprávete! ¡¡Phence, para mí! ¡Vamos! ¡¡¡¡Whaes y me ha! ¡¡¡Y mira lo que se hace que fue! es que si se dan cuenta que King está bien atento a todo no se pierde de su novela favorita ya no se dieron cuenta tanto da como King de los sentimientos de celos ay no voy a llorar wey su carita es que me da coraje todas las inseguridades que le han dejado lo detesto el tipo ese como se llamaba ni siquiera me acuerdo no es importante ¡Buenos! no voy a llorar ¡Buenos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y él es el que se llama Rey Las de cosquillas Ese es como Glotones El juego Así Pero es así como que a relevo Yo aquí atenta a los juegos para ver cuál puedo usar En la reunión familiar No sé si los que me ven de otros continentes saben Pero aquí en Latinoamérica Como que las familias suelen ser extensas Así que cuando nos reunimos todos Hay las suficientes personas Para poder hacer estos juegos Tienen que quitar toda la harina del plato Ah, tienen que encontrar esa cosa Uy, pero con eso sí se enseña todo ¿Quién ganó? Y un besito también Ya que estamos Digo, ¿no? Qué divertido Qué bonito ambiente laboral Tiene esa empresa La verdad Desde que se fue El desgraciado acosador ese Terminó con el pelo todo blanco Ambos Todo el cast principal ahí adelante Y a los extra Los dejaron afuera Para quién siempre va a ser así Para quién siempre va a ser así Para quién siempre está Para quién siempre va a ser así Y no tiene nada No hay 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 nada Ahora les toca a ellos también estar para ahí Ay, siempre poniendo una sonrisa a él Ay, siempre viene directo Si, siempre viene directo Él siempre quería saber que yo te sondes Luther Es como si cree que yo le a mí me. Me... ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¡China! No me gusta mucho pensar. ¡Ay JET! No me gusta hacer algo así. No me ha gustado. ¿Puedo verlo? ¡No me gusta! ¡No me gusta! No me entiendo lo que me gusta. ¿Por qué no me gusta? ¿Puedo verlo esto? ¿Puedo verlo? De la pena irups? Aunos así es. ¿De acuerdo con el viento? ¡No y lo sé el también en el fondo lo sabes que bonita amistad la de los tres malditas es la cara de King ¡Hala! 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 Pero todo orgulloso aplaudiendo a su... ¡Hala! 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 Ah! Por eso estaba... ...ya me preguntaba... ...porque se ve yo tan preocupada. ¡SÍ É Cierto que no está Maire! ¡HalaTerry! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 Por si quieren colaborar con el canal Obviamente solo si así lo desean Ya los estaré viendo en un próximo video Bye Los quiero No olviden seguirme en Instagram